Sábado y domingo voy Sábado y domingo voy para ver a mi amorcito Yo bien sé que ya me esperan los sábados y domingos Que baje de la frontera para brindarte cariño Es una chica bonita, una chica esplendorosa Los sábados y domingos la veo como una rosa Sábado y domingo voy de la frontera al pueblito Sábado y domingo voy para ver a mi amorcito Sábado y domingo voy de la frontera al pueblito Sábado y domingo voy para ver a mi amorcito Sábado y domingo voy de la frontera al pueblito Sábado y domingo voy para ver a mi amorcito Sábado y domingo voy a la frontera al pueblito Sábado y domingo voy para ver a mi amorcito Sábado y domingo voy de la frontera al pueblito Sábado y domingo voy de la frontera al pueblito Sábado y domingo voy para ver a mi amorcito Sábado y domingo voy de la frontera al pueblito Sábado y domingo voy para ver a mi amorcito Sábado y domingo voy de la frontera al pueblito Sábado y domingo voy de la frontera al pueblito Sábado y domingo voy para ver a mi amorcito